No, no, todavía. A Jube se le cae otra cosa. Por favor. Tiene pilas nuevas. Epa, epa. Cargadito. Jube, ¿cómo estás? No voy a hablar por cuando me arreglaste en el camarín. Otra voy a decir. ¿Por qué no cuentas el parche en la boca cuando veníamos de Antofagasta? Salud, amigo. Oye, Rodrigo, ¿se ve bien ahora que estás? Sí, está bien. Mirá. ¿Qué año fue? ¿Qué jugas, León? ¿94? 94. Ah, yo no estaba. Sí. Estábamos peleando el... ¿Se acuerdan? El 94 y el 95 la U salió campeón. Sí. Por un punto más que nosotros, Católica. Y estábamos peleando un partido, un partido. Ganaba uno, ganaba el otro. Ganaba... Y fuimos a jugar a Antofagasta. Ese es el guán que te invitó a Pudurban. Había un reportero. Había uno, había un reportero. ¿Por qué no se van? Se gatinen. Y el negro se presta para eso. Mira, güey. Parece un periodista serio. No, se hace el serio en el Central. Se hace el serio en el Central. ¿Qué digo eso? Periodista serio. Y terminó el partido. Estábamos todos muy calientes. Perdimos el invicto. Sí, perdimos. Y ahí viene un camarógrafo. ¿Antofagasta fue? Sí, viene un camarógrafo. Y en vez de hacerlo normal y nos dice... Perdieron. Puta. Manos agarra chucha. Y yo ya me iba y me doy vuelta. Entonces me dice... Quede con la cámara. Sí, pues... Y me paro. Me paro, sí. Y le tiro como una patada, pero para tocarlo nomás. Y como le dice, va para adelante. Y le pego en los... En los Países Bajos. Sí, le pego en los testículos. Y se vino, pero... Puta, nos llevaron al cuartel de policía. Haceron toda una serie de trámites. El tipo fue al hospital. A la clínica, qué sé yo. Y nos volvemos. Nos volvemos. Y vamos llegando al aeropuerto el otro día. Entonces me empiezan a meter ficha los... Compañeros. Puta, los compañeros. Me dicen, no, no di... Declaraciones. Declaraciones y todo. Y se me ocurrió la mala idea, porque veníamos con el paramédico al lado. Y el paramédico me metía ficha. No, no tenés que dar explicaciones. No hay que hablar a nadie. Ya, le digo yo, pásame un parche. Parche, weón. Y sacan la tela y me pongo la tela acá. Entonces todos los pelotubian por el lado como diciendo, no habla, Olmo. ¿Y así o no? Oye, llegamos a... Puta, no sé. A todos los capitanes de primera, segunda división a mandar una carta porque... Había un juicio de cinco años que no iba a volver a jugar más. No, quedó... Pero fue una... Pero grande. Mira, fue una humorada mal entendida pero también mal utilizada porque en el fondo yo lo que quería hacer con el parche era a ustedes no les doy entrevistas y me voy nomás. Y quedó... No, fue verdad. Pues Rodrigo Herrera era uno de ellos. Ese fue... No, te metí a ficha, huevón. Sí, pues. Bueno. Toma la rama. Y ahí llegó con... Así parecido a la gente que no se acuerda. ¿No lo tiene? ¿No lo tenemos? Ahí lo vamos a ver. ¿La imagen? Ahí, pero ahí está. Sí, pero así. Muéstrense a niño, muéstrense a niño. Claro, así... Pero será así. Así llegaron, exacto. Oiga. Sí, pero... Así que... Tenemos tiempo para otro, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Está cagado a Nival Lector. Marcelo. Está cagado a Nival Lector, bueno. Marcelo, por favor.